Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a esta hora listos como en cada ocasión con todos los detalles y información completa del pronóstico del tiempo. La imagen de satélite nos muestra condiciones de escasa nubosidad hasta el momento hacia la mayor parte del territorio nacional. Puntos del norte, la región noreste, puntos del occidente, centro-sur del país, puntos del oriente y también hacia el sureste del país se han estado registrando durante las últimas jornadas con condiciones de escasa nubosidad. Pero los cambios se registran durante esta semana y es que precisamente durante este martes y miércoles la llegada de un nuevo sistema frontal desde la parte del territorio tejano hacia partes del norte y noreste del país traerán consigo importantes cambios hacia esos mismos puntos, sobre todo hacia partes del norte y noreste del territorio nacional, entre ellos descenso en la temperatura, pues también un ambiente sumamente frío, humedad que generará áreas de precipitación precisamente hacia estas mismas regiones para que lo considere. Hay que tener en cuenta sobre todo todas estas situaciones durante las próximas 24, 48 horas. Mientras tanto en Ciudad de México condiciones de cielo soleado se registran, bruma también estará presente, mínima de 6, máxima de 23 grados en el transcurso de la tarde, 6 con 23 este martes, el miércoles con máxima de 22 grados en el transcurso de la tarde. En la Ciudad de Guadalajara cielo soleado, bruma se registra, mínima de 6, máxima de 27 grados por la tarde, 29 este martes, el miércoles con máxima de 29 grados. Y sobre todo estos cambios se ven reflejados hacia la Ciudad de Monterrey donde las condiciones de cielo medio nublado se registran muy temprano. Durante la tarde cielo soleado y bruma hay que aprovechar sobre todo estas condiciones que son favorables para este lunes. Ya el martes comienza a incrementar la nubosidad, la posibilidad de lluvia comienza a registrarse en un 20%, 28 grados como valor máximo y sobre todo el factor viento que estará predominando. El miércoles cielo mayormente nublado con lluvia, esto en un 50%, desciende notablemente la temperatura mínima de 6, máxima de 10 grados. En el transcurso de la tarde el factor viento sin duda alguna se estará registrando. Para partes del centro y oriente del país se mantienen condiciones de cielo soleado, 25 en Querétaro, Tlaxcala con 23, 26 para Cuernavaca, Jalapa con máxima de 23 grados. 27 para el área de Veracruz, un cielo soleado, esto también se registra en Poza Rica con máximas que llegan hasta los 29 grados. En Puebla 7 con 24, un cielo soleado y bruma, 25 para este martes y el miércoles con máxima de 24 grados y un cielo completamente soleado. En Toluca mínima de 2 grados, máxima de 21, 22 para este martes y el miércoles con 21 grados en el transcurso de la tarde. Hacia puntos del occidente, partes del sur del país se muestran condiciones de cielo soleado hasta el momento, valores que llegan hasta los 31 grados. En el caso de Oaxaca, cielo medio nublado, mínima de 10, máxima que llega hasta los 26 grados, 28 para el área de Chilpancingo. En Pachuca 7 con 22 durante este lunes, el martes con 23, algo de nubosidad para el miércoles y 19 grados. En el área de León, la mínima de los 9 grados, la máxima llega hasta los 26 grados centígrados en el transcurso de la tarde, 27 para este martes y el miércoles con máxima de 26 grados. Hacia la región oeste se muestran condiciones de cielo soleado hasta el momento, valores que llegan hasta los 29, hasta los 31 en el caso de Reynosa, 30 en el área de Nuevo Laredo. Ciudad Victoria con 32 grados se mantiene aún durante este lunes y un ambiente cálido que sin duda alguna hay que aprovecharlo. La mínima de 9, máxima de 22 grados para este lunes en Ciudad Juárez, 15, la máxima para este martes con nubosidad, cielo nublado con lluvia, esto en un 70% para este miércoles, mínima de 3, máxima que llega hasta los 7 grados en el transcurso de la tarde. Observemos los detalles para el área de Chihuahua, un cielo soleado mínima de 7, máxima de 24 grados por la tarde, la nubosidad comienza a incrementar para este martes y sobre todo el miércoles, las condiciones de cielo mayormente nublado con lluvia y el factor viento son las que se estarán registrando y los valores alcanzan mínima de 2 y máxima de 8 grados en el transcurso de la tarde, esto con un 60% la posibilidad de precipitación. Hacia puntos del norte del país se mantienen condiciones de nubosidad, Ciudad Acuña con 26, 30 en Monclova, para el área de Durango 5 con 26, los valores 22 en Zacatecas, Aguascalientes con máxima de 24 grados durante esta jornada. Hasta aquí los detalles y el reporte es un gusto poder acompañarnos, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias por ver el video.